Saluditos, variaos, esta canción va con mucho cariño para mi cuñado, varia de Sofía, también pues también para mi cuñado, varia de Estados Unidos, a Ferris, para familias Cisneros, familia Pinceño y todos mis amigos que me están viendo a través del Facebook. Saluditos pues, a la gente bonita que ve el Facebook ahí, saluditos, claro, vamos a interpretar esa bonita canción, viejita pero bonita. Amor a Dios, no se puede continuar, ya la magia terminó. Ahora tengo que marchar, será mejor, seguir nuestra soledad, que el cielo se cubrió. Amor a Dios, quizás mañana brille el sol, no sufras más. Quizás mañana nuestro llanto quedé atrás, y si me dices que tu amor regresará, tendré la luz que mi sendero alumbrará. Y volveré, como un ave que retorna su vida, no verás que pronto volveré y me quedaré. Por esa paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das. No sufras más, quizás mañana nuestro llanto quedé atrás, y si me dices que tu amor regresará, tendré la luz que mi sendero alumbrará. Y volveré, como un ave que retorna su vida, no verás que pronto volveré y me quedaré. Por esa paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das, que tú me das, y volveré. A tus brazos caeré, las estrellas brillarán, nuestro amor renacerá. A tus brazos caeré, las estrellas brillarán, nuestro amor renacerá. A tus brazos caeré.